La crítica es feroz y consiste en repasar la larga vida política de los apoyos de Soraya Saez de Santa María. Empieza con Javier Arenas el año en el que arrancó su carrera política en la UCD y sus posteriores fracasos electorales. Pero también hay para Celia Villalobos recordando su famoso Vamos Manolo, aquel momento lúdico con el Candy Crush y recalcando su apoyo al aborto. La política fiscal de Cristóbal Montoro también tiene cabida en el vídeo para acabar haciendo un señalamiento. Soraya Saez de Santa María. Yo creo que es un vídeo que se explica por sí solo. Pero nadie da la cara cerca de la autoría del vídeo. Las miradas se dirigen a la candidatura de Pablo Casado. ¿Quién cree que puede estar detrás de este vídeo? Si el equipo de Pablo Casado o no. Yo no lo sé. Yo, como comprenderá, nos hemos desayunado con ese vídeo. Desde donde se desmiente rotundamente tener nada que ver con el vídeo. A Casado le hemos visto esta mañana coincidir con Mariano Rajoy en el funeral del primer presidente gallego. Atentos al saludo. Frío, distante. Quizás por las constantes críticas de Casado a la gestión de su gobierno. Ares. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.